¡Vamos! 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 Supongo que vosotros nunca habéis conocido. Un día estaba en la orilla del ruido al atardecer cuando me encontré con ella. No intercambiamos ninguna palabra, pero resultaba extraño. Ella parecía convenir perfectamente cómo me sentía y se le había pegado. Me regaló chocolate y desapareció entre la bomba vespertina. Aún recuerdo, como si fuera ayer, el delicioso sabor de aquel chocolate. ¡Mmm! ¡Qué historia más bonita! Y no sabes el nombre ni la dirección de aquella chica. Aquella fue la primera y la última vez que la vi. Ya entiendo. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Y dónde estará? ¡Eso digo yo! ¿Y volvería a verla de nuevo? ¿A quién? A una chica muy guapa que conoció en la orilla de un río al atardecer. Deja de verla blanca y pura como una azucena. ¿Una chica como una azucena en la orilla de un río? ¡Cariño! ¿Quién es pura como una azucena? No, no, es lo que piensas. Por supuesto, esto es el primer diablo. Una chica como una azucena. Tuvo que ser una chica maravillosa. Sí, eso parece. Pues, podía haberme hecho alguna foto. ¡Qué desconsiderado! Aquella no era una época en la que todo el mundo tuviera una cámara fotográfica. ¡Ya lo tengo! Vamos a hacer una. ¿Una qué? Una foto de esa chica tan guapa. ¿Qué? Ah, precisamente para esos momentos... Tienes razón, si le hacemos una foto podemos regalársela a papá. Llevas la cámara, ¿verdad? ¡Claro! Pues vayamos a 1945. Mira, oye que papá y sus compañeros estén en aquel templo. No, pero ¿sabes? Me resulta muy extraño. Un niño, venga, vamos. No hay nadie. ¿Qué pasa? Todos se han ido al huerto a trabajar. ¿Al huerto? ¿Y dónde están? Están hablando un campo cerca del templo. Es por aquí, venid conmigo. Japón debe de estar muy mal para obligar a unos niños a que dejen de estudiar para ponerlos a producir comida. Descanse en paz, descanse en paz. Seguid este camino todo recto. Allí encontraréis a los demás trabajando. No hay nadie. 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 ¡Qué calor! ¿Qué es ese? ¿Qué te pasa, no vi? ¿Qué forma de trabajar es esa? ¿Crees que así vas a poder labrar el huerto? Muchas más ganas. Es clavadito a ti, no ahorita que eres papá, ¿verdad? Maestro, es que tengo las manos llenas de apoyas y también tengo hambre. Y que si te han salido apoyas, no sabes lo que están pasando los soldados en el campo de batalla. ¿Cómo se atrevería? ¡Escuchadme! ¡Tenéis media hora de descanso! ¡Bien! No vi, tú te quedarás aquí trabajando. No descansarás hasta que no labres la parte que te corresponde, ¿entendido? ¡Pero maestro! ¡No! 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 ¡Pobre papá! ¡No puedo nadir mirando! ¡No puedo más! ¡Papá! ¡Está bien, papá! ¡Lo hacemos! ¡Llevemos a la sombra de un árbol! ¡Resiste, papá! No se deja de risparse un poco, pero si le dejamos durmiendo, ¿cuándo...? A regañar, no te preocupes, tengo una buena idea. Toma, tú le sustituirás trabajando. ¿Eh? ¿Tendré que hacerlo yo? No sé si voy a trabajar, por supuesto que sí, espero matar. ¡Es un increíble guante! Si te pones estos guantes, la verdad de muerto será coser y cantar. ¡Es verdad! ¡Esto es increíble! ¡Es un increíble! ¡Mira! ¡Se ha acabado de ladrar todo el gato! Por cierto, me pregunto dónde estará esa chica de la que habla papá. Supongo que irá al río a la tarde, ¿qué puede ser? ¡Oh! ¡Es el maestro! ¡Novita, que no te descubran! ¿Qué le parece, maestro? ¡Lo he hecho yo solo! ¡Qué caño! ¡Este pelo para el lago, como el de una chica, ya te lo está! ¡Ah, ya lo tengo! ¡El burro de la invisibilidad! Escúchame, novi, lo que te pasa es que no tienes las agallas suficientes. ¡Ajadí la cabeza! ¡No quiero ser un pelón! ¡Y además todos debemos contribuir en grande fe de país! ¡Pero tú tienes la cabeza! ¡Completamente rapada! ¡Fantástico! ¡No piso trabajar duro! ¡Eres un ejemplo a seguir! ¡Así es como deben ser los niños japoneses! ¡Escuchadme! ¡Como novia ha hecho todo el trabajo, podemos dar por terminada la tarea de hoy! ¡Ven! 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 ¡Muy lejos de aquí! ¡Eh! ¿Dónde está papá? A lo mejor si es o al río. ¡A mí papá, ni la chica de la que hablaba! Pues esperaremos por aquí a que vengan. Mientras esperamos, podrías averlarme lo del pelo, ¿no? ¡Ah! ¡Me había olvidado! ¡En 30 minutos se volverá a salir! Ahora solo hace falta esperar a que el sol se ponga para que aparezca la chica. Eso es. ¡Lo sé, es tan impaciente! Es que ya se ha puesto el sol y no hemos visto ninguno de los dos. Estoy preocupado. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame, por mucho que me la hago, no consigo permitir que esto es un asalto! Bueno, ¿tengo de sol? Ven aquí, te lo echaré. ¡Ay! ¡Y si asalto a vosotros! ¡Ayúdame, eso quiero ver mal! ¿Con qué? Miseta todavía está empapada. Voy a buscar algo que puedas ponerme. Sí, por favor. ¡Es papá! Si vuelvo al templo, el maestro me regañará. ¡Madre mía! Estoy muy agotado. Siempre tengo mucha hambre. ¡Quiero morirme! ¡Esto no era así! ¡Tengo que hacer algo! ¡Doraemon! ¡Nobita! ¡He tomado esto prestado de una casa cercana! ¡Ah! ¿Cómo es que tienes tanto pelo? ¿Para bien? Toma, vístete rápido. No quiero que cojas frío, ¿sí? ¡Y date prisa! La chica puede aparecer. Oye, Doraemon, esta ropa no soy yo. ¡Es momento para dejarse! ¡Ah! ¡Es una chica de piel blanca! ¡Pues grandes! ¿Te acuerdas? ¡Yee! ¡No te sirve mando que la chica es la que hablaba papá! ¿Tienes chocolate? Pues sí, sí que tengo. ¡Toma! ¡Uy! ¡Así que al final era esto! He hecho la foto, pero... Así es, a aquella chica la compararía con una azucena por su pureza y cantor Es una historia muy bonita Bueno, tampoco es para tanto cariño Doraemon, ¿y si dejamos que su recurso permanezca tan bonito? Tienes razón ¿No te preguntas qué estarán haciendo ahora? Sí ¡Gracias!